nahuel molina será refuerzo del atlético madrid bienvenidos al crack deportivo un canal donde van a encontrar vídeos de river boca y jugadores de la selección argentina nahuel molina uno de los mejores jugadores de rudinese y lateral derecho de la selección argentina estaría cerca de llegar al atlético madrid uno de los grandes clubes de la liga española el chelo simeone luego de la salida de quieran tripiar en enero se quedó sin lateral derecho y ahora está buscando al argentino que la rompió esta temporada en el rudinese jugó 35 partidos en los que hizo siete goles y dos asistencias atlético madrid está pasando un complicado momento económico por lo tanto quieren dar a neuén pérez también otro argentino pero que se lo quieren dar algo de nese para que molina no les cueste tan caro como me gusta decir sería una gran noticia este fichaje puesto que molina jugando en uno de los clubes más grandes de españa y encima que compite en champions league sin duda llegaría de la mejor manera a catar 2022 qué opinan creen que sería un buen refuerzo no olviden no está cerrado todavía pero parece que está muy cerquita de concretarse el acuerdo además sería el único jugador que el atlético madrid tendría en carpeta los invito a dejar su like a suscribirse a dejar su comentario y recuerden que si quieren más noticias como esta en el crack deportivo puntocom puntuar las van a encontrar